Hola vecinas y vecinos de San Miguel El día de hoy les traigo 4 ejercicios para que practiquen en sus casas En una rutina sencilla con elementos básicos que pueden obtener Vamos con el calentamiento 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 Abdominal con variación Para este ejercicio puedes utilizar un kilo de azúcar, un kilo de arroz u un balón Tercer ejercicio, vuelos laterales y bíceps Cuarto ejercicio, salto en X con peso Quinto ejercicio, patinadores, alterno pierna y brazos Y último ejercicio, plancha con elevación de brazos y elevación de piernas Bueno vecinas y vecinos, estos ejercicios deben repetirnos 3 veces ante un ejercicio de ejecución y 30 de descanso en 3 series Oye, quédate en casa y entre todos los cuidados Nos vemos en la próxima semana Nos vemos en la próxima semana